FUENTES PARA CONOCER A los autores interesados en recopilar e interpretar los datos de la naturaleza y de las culturas de América, de la colonización y evangelización, se les llamó cronistas. De estos cronistas se pueden distinguir los que estuvieron en el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo, soldados, religiosos y funcionarios que desempeñaron cargos en la administración de la colonia y que escribieron de sus experiencias y observaciones personales, incluidos indígenas y mestizos. Y los que elaboraron sus obras reuniendo la información a través de las noticias de otros. Pedro Mártir de Anglería La historia fue uno de esos cronistas que utilizaron datos de otros en su obra Décadas de Orbenovo, aunque constituye una fuente de primer orden y de primera mano en la historiografía española, al ser contemporáneo de los hechos que relata. La obra de Fray Bartolomé de las Casas fue el trabajo más divulgado y controvertido del siglo XVI. Debido a su traducción a casi todas las lenguas europeas, sirvió para fomentar la leyenda negra contra la monarquía hispánica, en especial en lo referido a su actuación en el continente americano. Fray Bernardino de Sahagún escribió su obra en la Nueva España, fechada en 1569 y revisada en 1585. Escrita en castellano y en náhuatl, es el resultado de una profunda investigación de la cultura indígena mexicana anterior a la llegada de los españoles. Se trata de un trabajo monumental, compuesto con pictografías e indispensable para el conocimiento de la cultura náhuatl. Su título, Historia General de las Cosas de la Nueva España. Fray Toribio de Benavente, cronista franciscano que adoptó el nombre náhuatl de Motolinía, que significa, el que es pobre. A él se debe la más temprana de las crónicas franciscanas, en la que describió la antigua cultura indígena y el curso de la evangelización en la región central de México. Francisco López de Gómara, 1511-1566. Escribió La Historia de las Indias y la Conquista de México. Sacerdote e historiador que utilizó casi como fuente exclusiva las cartas de relación del propio Hernán Cortés. Diego de Landa, religioso franciscano y cronista. Su obra, Relación de las Cosas de Yucatán, es fuente indispensable para el conocimiento de la cultura y de la escritura maya. Fernando Alvarado Tesozomoc, cronista indígena mexicano, nieto de Moctezuma II. Fue intérprete de náhuatl en la Real Audiencia de la Nueva España. Autor de crónica mexicana y crónica mexicayotl, que fue escrita en lengua náhuatl. Comprende una genealogía de la nobleza tenochca. Testimonios de ancianos indígenas que permiten recoger una visión de la vida cotidiana en el México anterior a la conquista, además de relatos relacionados con Tenochtitlán que pueden entenderse como mitos fundacionales. Fernando de Alba Isclisóchitl, autor de Sumaria relación de todas las cosas que han sucedido en la Nueva España y de muchas cosas que los tultecas alcanzaron. Historia chichimeca. Historia chichimeca.